estos chiquitines así juegan apenas el gracia no está con nieve les encanta distraerse los dos no importan que sea con una roca pero así juegan los dos ahora nos vamos a ir al otro lado y muy bien muy bien papi en las dos direcciones ok bienvenidos una vez más aquí al estado aquí es el único lugar que podemos venir a caminar amigos amigos ahora sí ya estoy cómodamente sentada descansando porque estos chicos me han hecho correr otra vez bienvenidos chicos y chicas a este humilde canal por aquí estamos respirando aire fresco donde yo vivo amigos es como el campo entonces no lo sentimos mucho pues la cuarentena se podría decir no estamos encerrados porque nos no vivimos en el centro donde pues hay más población donde hay más gente acá tenemos un poquito más de libertad de salir pues a fera nuestra yarda caminar porque hay bastante vegetación y hay mucho aire las casas no son tan pegadas no compartimos elevador o escalera entonces es un poquito más seguro lo que sí estamos evitando es ir al centro o a los supermercados en grupo acá todos están cerrados las escuelas este también las bibliotecas todo lugar público que de diversión está cerrado por este momento y a nosotros en cuestión de escuela pues no nos afecta porque hacemos escuela aquí en casa me voy a quedar por aquí un buen rato con estos chiquitos porque ellos quieren seguir correteando y cuando entro adentro amigos les voy a enseñar qué fue nuestro regalo del día de san valentín se acuerdan que les íbamos a decir después de 30 días que ha sido y pues ahora no lo podemos disfrutar estos chicos se revuelcan aunque esté mojado todo lo que es diversión para ellos está bien no james ustedes no lavan la ropa vamos a hacer unas galletitas caseras estos chicos quieren comer algo dulce después de estar afuera yo congelada como casi dos horas vienen acá adentro a adquirir galletitas no tomas tus manos están limpiecitas de tomas de la james muy bien después les enseño amigos cuál fue nuestro regalito pues ahora tengo que hacer estas galletitas para estos chicos a los chicos les gusta ayudarme pero cuando mezclo el azúcar con el mamá tequila lo hago yo solo si no ellos se terminan comiendo es una tentación por eso les gusta ayudarme porque a veces les comido un poquito de esta mezcla james apenas he escuchado esta batidora viene corriendo me dice mamá te ayudo porque le tengo que probar le tengo que dar una probadita no vas a probar todavía ok no amigos ahora sí les voy a decir que fue nuestro regalo por el día de san valentín esto de acá fue nuestro regalito amigos para los cuatro irnos a disney a disfrutar en familia para que mis niños tengan una bonita experiencia tengan muchos recuerdos muchas fotos ellos están en edad de disfrutar de todo tipo de diversiones pero por este virus amigos pues se ha tenido que cancelar el viaje ya teníamos esto de acá estos reloj que ellos te mandan con todo esto que se venía pues hemos tenido que cancelar disney cerró también en tiempo gracias a dios nos han devuelto nuestro dinero de lo que hemos pagado para las entradas para la estaría en el hotel dentro de la propiedad los tickets de los aviones también nos han devuelto amigos gracias a dios lo único que hemos perdido dinero es en la renta del carro que hicimos que ellos sí que no han querido reconocer no nos devolvieron pues a veces uno planea amigos este viaje lo teníamos planeado ya desde diciembre pues queríamos que esto sea el regalo del día de san valentín irnos a descansar del frío a disfrutar en familia pero solo dios sabe pues las cosas que puede pasar en el futuro pues teníamos todo listo las maletas también y de repente pues tuvimos que cancelar porque por el hoy ya las galletitas están listas por este episodio no y de paso pues disney cerró la propiedad y nos hemos quedado acá en michigan pues encerrados en esta cuarentena amigos tiene bastante avena amigos así es como ellos comen la avena comen de todo pero la avena no les gusta la cena de hoy chaufa de quinoa es como un chaufa de arroz lo único que tiene extra es muchos pimientos de colores aquí está el hombre de la casa el siempre con su extra sillao porque a le gusta bastante negro por aquí están los chicos provechito 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 amigos son 7 22 de la noche todavía hay mucha luz hay sol pero demasiado frío mi esposo se va a ir al supermercado a comprar unas cositas que nos falta aquí y por acá les enseño la vista donde entre el sol todos los días cuando hay bastante solcito tenemos esta vista amigos nota en esta ubicación el ubicación yo compro los maduros y más ellos no tienen mucho porque el virus mucha gente son comprando todo y esta ubicación tiene cosas cosas bueno no comer no comer no comer esto es menos que usual menos menos no más Dios Cabbage todo el mundo quiere Cabbage y esto es ya pero es vacío aquí no más papas en el vender de comer o bananas no entiendo la razón el mundo quiere bananas en este momentito no verduras papas aquí y no papas aquí casi no pollo aquí solamente un poco izquierda abajo casi no pan en esta tienda increíble y pasa no ya y pasa ya llegó mi esposito esto es lo que él encontró dice que no ha encontrado todo lo que había lo que le puse en la lista ha tenido que sustituir por un poco este Por otros productos, ¿no, amor? Hay mucho vacío, shelves, como se dice, hasta delante de... Repisas. Repisas. Sí, y necesito cambiar cosas. Hay no leche, entonces yo tengo leche de almendras. Almendras. Pero ese es mejor, amor, es saludable. Sí, es mejor. ¿Esa es la botella de agua que has encontrado? Solamente. Oh, my gosh. Y tengo un otro de esto y chiquitas botellas. Wow. Y ellos, por ejemplo, no tienen medidas. Nosotros necesitamos, entonces necesitan comprar muy grandes cosas de otro. Amigos, así estamos viviendo la situación aquí en este momento en los Estados Unidos. Por este virus del coronavirus, como han visto, pues mi esposa no ha encontrado casi los productos. Ha tenido que sustituir. Cuídense mucho ustedes también. Les vamos a ir reportando cómo va avanzando la situación acá. Por el momento ya tenemos dos infectados, ¿no, amor? Sí, en esta ciudad, pues vamos a tratar de estar más aquí en casa que salir. Sobre todo los niños no pueden salir de aquí más que a la yarda. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Bye, chicos. Hasta luego. Chau. ¡Gracias!